Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragecraft Un poquito para atrás En donde todo puede suceder y hacer explotar una bomba atómica en medio de... De una casa de... Ay, como que no explotó bien De... De Endermans Es lo... Es lo típico Es lo que se hace hoy en día, ¿no? Bueno, el tema, chicos En el capítulo anterior hicimos estallar una bomba G Una bomba nuclear de esa que nos dije que había quedado de la Visacraft En este lugar Y no contento con eso Tengo ganas de seguir ¿En serio me agarran ganas de bostezar? Bueno, el tema Estuve informándome Pasaron alrededor de dos días Desde que grabé, miren el semejante boquete que hice aquí Ahora sí voy a tener bien identificada esta zona Es que... Imagínense si esto lo hubiese hecho en el patio frontal de mi casa Me desaparecía media casa Pero bueno Eso... Eso es bastante interesante Nos vamos a teletransportar a mi bosque Porque hay varias cosas que les tengo ganas de... Cuando... Mi cabeza dice automáticamente Cuando me teletransporto Por favor no cracé No des un error ni cracé Que es lo más típico Vamos a hacer varias cosas hoy Entre ellas Tenía muchísimas ganas de teletransportarme O irme directamente a la dimensión del Shadow World Pero así con esa pronunciación en inglés Ese de Hogwarts que tengo Pero... Vamos a serenarnos Y vamos a ir haciendo las cosas de a poco Ustedes saben que yo lo prometí Que iba a sacar del creativo Las cabezas de la VisaCraft Así que yo me voy directo a la habitación Mientras se me estabilizan los FPS Porque recién empiezo a encender esta cosa Y ustedes saben que hasta que se me estabilicen los FPS Tarda Ustedes recuerdan que yo les había dicho Que había un pequeño bug Que hacía que no podíamos sacarles El perro del fondo Genial, ¿no? No podíamos sacarles Las cabezas a las criaturas Pero... He descubierto que estoy con una... Una... Una faceta del mod Por eso estoy en creativo Estoy en una faceta del mod La cual... Está hecho para el Custom NPC O sea que... No solo no se pueden sacar las cabezas Sino que no están hechas estas cabezas Para sacarse Sino que están hechas para ganarse Dentro de misiones Que se hagan para el Custom NPC No obstante Creo que estas cabezas Ni siquiera se pueden poner ¿Ven? Están hechas para Ponerlas en pedestales Voy a sacar las cabezas ahora Porque me hace muchísima ilusión Voy a dejarlas en un lugar Quiero que lo vean Porque creo que saqué una Que si es de un dios Quiero sacarlas de los dioses De este mod Y ponerlas después En unos pedestales Que no lo vamos a hacer en creativo Esto obviamente Porque ya entra dentro del juego Esto no Esto es simplemente decoración Que no quiero que falte Porque es un mod Que solo se puede accesar en creativo Y si eres dueño de un servidor Esta bueno Que sepas que esto existe Por si quieres ponerlo Un trofeo O algo por estilo Creo que lo voy a Dejar Tengo las cabezas aquí arriba ¿Vale? Y hay otras cabezas más Que tengo que sacar Uno es el de Hazard Que es uno de los De los dioses Después Tiene que estar Avisa al golem No Dreadward Todas estas criaturas Ya las vi Está el Azorá Que es el dragón Que peleamos nosotros Después está Déjenme ver Gagaroth Que es otro Después está Fist of Gagaroth Shadowbeast No Este no Está el Bueno El homoloth Que es el bicho Que nos enfrentamos Que vimos en el capítulo anterior Pero que no nos enfrentamos Después está Remnad Banca Blackmith Blackmith No Ninguno de estos Pero había uno Que se parecía mucho El Gatekeeper Que quiero ver Si lo encuentro Después estaban estos Sapos feos Pero no encuentro El que era Había uno Que era parecido a este Pero tenía la cara Más larga Bueno Parece que no lo voy a encontrar Se llamaba Gatekeeper Que es como Guardián de la llave Pero creo que Con esto Lo vamos Lo vamos tirando bien Vamos a dejar Estas cabezas aquí Les voy a enseñar Un crafteo Ahora si salimos De creativo Que se sale así Acabo Preparé un modpack Para un compañero Minecraftero Que es John Que pronto lo tendrán En su canal Que espero que Le vaya genial Creer ese modpack Como si lo estuviese Haciendo para mi Solo que me tengo Que recordar Que yo hago Los mapas Los modpacks Como se nota Un poco hardcore Y tal vez a él No le vaya Esa forma de jugar Así que Esto es como Un tipo una prueba Que hago yo Vale Necesito Cosas de esa dimensión De la que vamos a ir Hoy Que Las había metido Yo en un cofre Que era uno De estos cofres Solo que ahora No me acuerdo Cual Y meto unos lagazos Esperen que le voy a dar A la O aquí Para que no me meten Esos lagazos Tan bonitos Aquí está Necesito Shadow Cobos Y necesito Azurita Shards Y también voy a sacar Dos piedras de Azurita ¿Por qué? Porque con esto Y aquí se viene Lo interesante De este mod Se pueden hacer Unos Unas especies De pedestales Que Ah no Si no hay Esto es medio Creo que era Con Azurita Shards Si mal no recuerdo A ver Le voy a dar a la U Porque era con esta Cobblestone Se pueden hacer Unos hornos Bastante interesantes Después están Los bloques Fundidos No Esto no era Esto tampoco Quiero ver Porque no me acuerdo Con que se Bueno Esto lo veremos Más adelante Hay una cosa Que voy a tener Que ir a la U El mod Se llama Shadow World Ya estuvimos En esa dimensión Tenemos que ir Porque hay un montón De cosas Que hay que hacer Dentro de esa dimensión Que no hemos visto Esperen que yo lo vi El artefacto Lo acabo de ver Acabo de ver Una review Pormenorizada El mod La cual Traía un montón De cosas De explicaciones Pero lo que yo estoy buscando Es esto Este pedestal Que se hace Con Azurita Shards Y Shawstone Breeze Los Azurita Shards Los tengo Pero Me gustaría saber Cómo se Consiguen Más Azurita Shards Saben Tal vez Con la U No Simplemente Es así Bueno Tendré que ver El tema Voy a poner Estos dos acá Y no Tengo que hacer Primero los bricks Que los bricks Se hacen Con ladrillos De esto Y los ladrillos De esto Se consiguen Metiéndolos En el horno Voy a sacar La 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 Darkstone De aquí Que no sé Por qué Puse Darkstone A procesar Pero Vamos a dejarla Con los bricks Miren Aquí tengo Darkstone Cobblestone Y bueno Esto Aquí Que en el episodio Anterior Dijimos Que iban a hacer De colección Y En esos pedestales Pondremos Las cabezas Vale Creo que ahora De las cosas Que quiero hacer De este modo No tengo más Déjenme ver No No tengo más De las cosas Que quiero hacer Con este modo Aquí Después haré Lo de la armadura La soul Todo eso Pero Hay un ítem Que tengo que Si o si Sacar del creativo Porque no hay crafteo Que nos va a ayudar Porque si no Esta serie No va a terminar Nunca más Quiero ver si se craftea No Simplemente me tengo Que llevar uno Y listo Que es Esto es como Un ojo de enderman Que me va a permitir Ubicar las dungeons Dentro del mundo Si nos vemos Voy a tratar De ubicarlas Sin esto Vale Si vemos Que en algún momento Estamos muy apurados O no lo encontramos Por nada en el mundo Lo voy a tener que usar Porque ya leí Que el mod Tiene un pequeño fallo En ese sentido Que a veces No se generan Así que si esto No hace nada Cuando le doy Clic derecho Simplemente No No hay dungeons Otra cosita más Me voy a ir Al mod Del enderio Y Dijimos que me iba a ir Con la armadura Del enderio Me la voy a llevar así La armadura Del enderio Como la tengo Hasta ahora ¿Por qué? Porque Quiero que se note El cambio Y la forma De que se note El cambio Es Es Teniéndola Necesito Darksteel Y Cuero Y para esto Necesito dos Y darksteel A ver Cuero tengo que tener ¿No? Porque muchos bichos Vale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vale Y ahora Darksteel Que supuestamente Tengo que tener En el cofre Del enderio Vale Tengo siete Voy a ponerme a multiplicar Que espero que no haya multiplicando Absolutamente nada Porque si no Me voy a contrariar Bastante No sé por qué Me suena que sí No Vale Ponemos esto aquí Dejamos que procese Ahí y ahí Y ahora agarramos Los darksteel Que salieron por acá Que son dos Y nos vamos directo A craftear estas maravillas De la ingeniería moderna De los mods Del enderio Más específicamente Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y ponemos Entonces Esto aquí Y sacamos Dos de estas Y con estas Dos Más Dos de darksteel Sacamos ¿No? No sé si que me equivoqué ¿En serio? Eh no Porque parece ser Que tienen que estar Arriba de la mesa de crafteo Si están abajo No funciona Uno Y dos Y tenemos la Eh Gilded winds Vale Que estas Gilded winds Son como un objeto Eh Para meterle Al A la pechera Que con la pechera Ahora podemos Podremos Supuestamente Porque aquí Saben que Si no digo Supuestamente Mal aquí Porque Las veces Que me da Volar En el En este mundo Ha sido bastante interesante Probando cosas Después Eh He cambiado Los mods Y toda la bola Pero Nada ha sido Lo mismo Desde ese entonces Eh Me voy a llevar Esta armadura Ahí estamos Vamos a quitar La pechera Bien Supuestamente Los niveles De experiencia De esto Los tengo Y vamos a meter La pechera Más las wings En el chunque Con 10 niveles De experiencia Y ahora esto Tiene supuestamente La capacidad De volar Ahora Me la voy a sacar La armadura Y me la voy a llevar Arriba Para que se cargue Nosotros Si recuerdan En el anterior Capítulo Lo dije Pero como el público Siempre se renueva En esta serie Porque nunca Es la misma persona Que vio el capítulo Anterior Que la que vio esta Extrañamente No tengo un público Que sigue A día La serie Pero El tema Esta Como pueden ver Esta tiene Un total De 25.000 De RBF Para consumir ¿No? Consumiéndose Podemos Darle en Powered A nivel 4 A todas las piezas De la armadura Pero para eso Necesitamos Un Octatic Capacitor En cada una De las partes El Octatic Capacitor Es un poquito Más difícil De craftear Y necesito Las piezas Y Hasta el momento No tuve tiempo Quiero ver Si esto puede volar A ver Que no se El funcionamiento Si les digo La verdad Creo que hay que ir A controles Opciones Controles Y en la parte Donde dice Darksteel Armor Toll Naivision Solo Kartos Speed Bueno 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 Ok ¿Cómo vuelo Con esta cosa? Me dijiste Vale Glinder Enable Glinder Supuestamente Con esto Se podía volar Ahora Si les digo La verdad Yo no se como Pero lo descubriremos Una vez En la dimensión Voy a dejar Los niveles De experiencia En su lugar Que van a ser Aquí arriba Vale No A la inversa Así No Ahí los dejé Si ahí los dejé Y me quedan 43 niveles De experiencia Que no se Me voy a encantar Algo Voy a encantar Una de las espadas Que tengo allá abajo Ya que estamos Vamos a encantar Esta ¿Vale? No esta ya Ya esta encantada Vale Vamos a encantar Esta Que ya esta encantada Vamos a encantar Esta Que no esta encantada Perfecto Si nos sobra Encantamos un arma Y listo Pin Meto Saco Y nos dio Aspecto Igneo 2 Lo que les digo Chicos Que aquí En esa mesa De encantamientos Te Te afanan Por mucho Vamos a dormir Un ratito Y nos vamos Directo a la dimensión Así Pin pan Ay Me duele El estomaguito Les voy a decir La verdad Hoy Me desperte Comí algo Que no tenía Que comer Anoche Me desperte Con dolor De barriga Me cocine Pan Y sobrellovido Mojado Me hice mal En pan Y ahora Y ahora me duele Más la barriga Estoy sin dormir Lastimosamente Y ahora va a saltar Una suscriptora Que tengo Que Muy buena Suscriptora Me encanta Me encanta Que encima Encima Es como una Como una hermana Que me dice Dormir te hace Dormir te hace Mil Te hace Sin dormir Porque ya he grabado Varios episodios De esta serie Sin dormir Porque Se ve que me inspiro Cuando no duermo Así de risa Bueno Y nada Me meto aquí Espero tener activada La visión nocturna O por lo menos Llevar antorchas Llevar antorchas Sería bastante bueno Pero Si No No tengo la visión nocturna No Esperen un minutito Que había una forma De activarse La visión nocturna Con esta armadura Que voy a tener Que reiniciar Las teclas Una vez que lo ponga Pero No pasa nada Darkstear armor Togging Night vision Lo tengo A la Y No A la U Vale Le doy a la U Vale Y ahora Ah vale Puedo Agarrar cosas Si Puedo darle Click izquierdo Si Vale Porque a veces Se resetea esto Ahora tengo visión nocturna En una armadura Que no tendré que tener ¿Por qué? Porque si voy Sin antorchas Por este mundo Me la van a colocar Vale Pero Vamos así Vale Hay varias cosas Que tenemos que encontrar De esta dimensión Lo primero Las dan yo Si lo segundo Unas Unas Árboles Gigantescos Que tengo ganas De encontrar Tengo miedo Voy a darle al F7 Simplemente para saber Donde hay oscuridad Y donde no Vale Que creo que ya le di Pero bueno Tienen que haber Tienen que haber Un árbol Gigantesco Ven Ahí Ahí ya no hay Este Este bioma No es de esta dimensión Vale Es de una dimensión Donde no Creo que Creo que este césped Tiene como todo luz Así que Voy a ir por este césped No Salí un fragmento De arma Vale Y ahora supuestamente Creo Que aparezco En un lugar Donde no tengo que aparecer ¿No? Efectivamente Aparezco Debajo de la tierra Está lindo Porque este pack De mods Directamente Me sepulta Está Cuanto menos Interesante Vale Esperen que Salimos de aquí abajo Eso sí Me sepulte Me manda Varios Varios kilómetros Bajo tierra Lo bueno Es que salimos Acá Lo malo Es que No Otra cosa buena Es que me voy a poder Hacer más Voy a Hacer más Voy a multiplicar Antorchas No me voy a hacer Más antorchas Y Allá está mi casa Y simplemente Voy a Voy a volverme a meter Y ahora con más cuidado Me tendría que quitar La visión nocturna Pero que pasa Sin la visión nocturna No veo nada En esa dimensión Así que Prefiero Irme con la visión nocturna Darle todo el tiempo A F7 Y estar más atento Cuando salga Gru Me tendría que ser Más maniquíes Pero Gastarme Goblin Che macho ¿Por qué siguen apareciendo Estos bichos Si yo tengo Todo iluminado En esta casa En esta fucking house Vale Voy a dejar esto Por aquí Tendría que hacerme Una entrada Enterna Para poder pasar De aquí a allá De aquí a allá Sin problemas ¿Ven? Aparecen enemigos Dentro de mi casa Y yo no sé por qué Vale Venimos por aquí Esto va a ser Lo más rápido posible Porque no quiero No quiero gastar Mucho tiempo en esto Ya saben que Ahora estoy tratando De hacer los episodios Más 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 cortos Cosa de Que no me lleve Tanto tiempo El tema De la grabación De cada una De las grabaciones De De los capítulos Tratar de ser Lo más Conciso Y directo Posible En los episodios Aunque saben Que esto Cada vez se vuelve Más difícil Porque Es algo progresivo Lo del pack De Me están prendiendo fuego Y aparte Este jefe Que no sé Qué hace Saben Bloody Y tú No te voy a pegar Porque donde Me prenda fuego La alfombra Me vas a prender fuego Todo el piso De la casa Que es de madera Así que Y además De caoa tallada a mano Ponele Había una película Que Decía Eso Me parece que De la casa La ropa ardida De Un ratocito duro De cazar Mirá como me quedan Las terminologías Perfecto Si Los directores Del cine Que me conocieran A mí Dirían Madre mía Todo lo que Hemos pasado Laburando Extrañamente Durante muchísimo Tiempo Porque Yo siempre digo Que los detalles Del cine Este tipo Era el que Estaba chillando Cuando Bueno Cuando había entrado Del Shadow World Los del cine Los que Hacen películas Se pasan Mucho tiempo Pensando Cada uno De los detalles De la película Cuando Llega gente Y no le presta Atención A los detalles Y me imagino Que por uno Ah mira Se me reseteó La armadura Mira No voy a decir Mejor así Porque la verdad No veo nada A ver Era a la U A la I A la esta ¿Qué letra ¿Qué letra Dicimos Ah Vale Esta era La letra Le voy a dar Al F7 Que es este Y ahí Aparcado Vale Voy a ver Si Ahí se secan Esos sapos Que no los quiero ver Yo Me dan un asco Terrible Quiero ver Porque No quiero que aparezca Gru Así que cada tanto Voy a ir poniendo Antorchas Pero me gustaría Decir Bueno A partir de acá Hay dungeon ¿Saben? Y ver donde hay dungeon Pero como A donde apunto La mirada Hay solo O este desierto Violeta Que no quiero tocar Por lo peligroso que es O bosque azul Y el bosque Ah Y por cierto No era un bug Lo que vimos En capítulos anteriores De que estas cosas Bueno Muchas de estas cosas Llevan al infinito Y más allá Sino que Es así el mod Si tu te caes En una grieta Es muy probable Que la La grieta De al vacío Y te termines matando Así que Nos quedan 5 minutos Que los voy a utilizar Para Para exploración Donde espero Dentro de esos 5 minutos Encontrar O un sendero O la dungeon O algo por el estilo Hay una cantidad De mobs Nuevos Que trae La 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 dimensión Esta Pero si quieren Que les diga la verdad No he visto ninguno Ninguno nuevo Trae como 4 o 5 Tipos de dungeons Muchos distintas Hay uno que te lleva Una dimensión Bueno De ángeles Y de moños Y no se que Otras cosas La verdad Que lo que hacían Antiguamente Estos mods Para minecraft Se pasaban un poco Ahora Los mods Vienen como Un poco más simples Pero con más contenido Saben Como O contenido Que va más Con los jugadores O con el desarrollo Del juego De los jugadores 4 años Para hacerlos más Más lentos Los mods Y menos jugables Me voy a llevar Todo esto Las armas Están buenas Porque después Le da bastante juego El mod A las armas Después Cosa que les voy a enseñar Hasta donde yo pude ver Recuerden que yo Del mod Toqué Un pedacito Nada más Vale Y esos son Los sustos Tontos Que me doy yo A veces Con este pack De mods Porque de repente Un sapito Que no contaba nada Te tira Una bola de fuego Y yo me asusto Por la bola De fuego Saben A ver lo que acaba De pasar Vale Allá Está como la división De El agua Quiero Que Yo me sigo preguntando Esto es del Chaoscraft O sea No cuenta nada Aquí Pero me muestra Mejor Cuáles son las Zonas con luz Y cuáles no Pero están esos Sapitos pitos Que me ponen Bastante nervioso Y yo que se Seguimos Saluden a la puerta Chicos No hay una sola Grabación en el canal Donde no aparezca la puerta Pero Eh No pasa nada No, no pasa nada Yo Yo No importa que me queje Las veces que me queje No importa que diga Las veces que diga Ahí tiene que estar Y solo Solo se abrió Para Para demostrar Que se podía seguir abriendo Para demostrar Que todo lo que yo diga Se la suda la puerta Pero No pasa nada A ver Eh Ya van a pasar Cinco minutos Y voy a fijarme Si Eh Cuando pasen Efectivamente Hay Hay danchos Por aquí O no Bueno Allá parece que Hay un cambio Que estaría bastante bueno Lo bueno es que Volviendo por las antorchas Vuelvo O matándome Que es Que es otra Forma práctica De volver Vale Rana Rana asesina No queremos Yo De esas ranas Ya saben Que paso Porque Son como Micro jefes Con Micro problemas Temperamentales Vale 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 Me preocupa Enormemente Que se Está Volviendo Demasiado Monótono Y no hay Enemigos De otro tipo Bueno Creo que Vamos a parar Por aquí La investigación Y vamos a ver Si en serio Hay una dungeon Por aquí A ver Va Aquí es Es como un ojo De enderman Aposta Que No se me Queda En la mano Bueno Ya sé que hay Una dungeon Por allá Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De TerrariaCraft Con Archie Y la mouse Un besazo Un saludo Y siguiente episodio Después de este Hasta la próxima Chao Chao